Hola Fulfanáticos, estamos acá con otro resumen de los partidos, en esta ocasión estamos con la victoria del Athletic Bilbao por la fecha 28 le ganó, en la liga BBVA, en la liga española le ganó 2 por 0 al Sporting de Guijón y bueno, el Sporting de Guijón prácticamente está sentenciado, con los tantos de Beniat en el minuto 27 el ex hombre del Betis, el mediocampista ofensivo, y Oscar de Marcos después del pase de Duris en el minuto 59 le dieron la victoria al equipo visitante que terminó con un hombre menos desde el minuto 74 por la expulsión, la doble tarjeta amarilla del aporte, el buen marcador central vamos a repasar las distintas alineaciones, el local formó con Cuellar, Brasling, Hernández, Mere, Canela Mascarell, Ait, Jonathan, Ndi, Halilovich, Sanabria, y eso fueron los 11 del local, del equipo de Abelardo así que te veo complicado Abelardo, y el local fue con Irai Sos, que está volviendo a la portería ya en el otro partido también, de Marcos, Exeita, Laporte, Valenciaga, Miquel San José, Beniat, Susa Eta Raúl García, Muñaín, y a Duris fue un partido donde tuvo el porcentaje de balón un 55% contra un 45% a favor del visitante y bueno, el remate a esa puerta claramente fue superior al Bilbao, le podría haber hecho un par de goles más pero le hicieron un descuento, podríamos decir bueno, el Sporting de Guijón está décimo 19 así que no... décimo noveno, quise decir, perdón está en el fondo del mar con 24 unidades, yo creo que está sentenciado prácticamente no porque le pueda ganar el rayo al Getafe, que también es una posibilidad, ¿no? ¿por qué no? pero sino porque veo que no levanta, los últimos partidos fueron determinantes y yo creo que el levante, Granada y el Sporting de Guijón se van de cabeza hacia el descenso y bueno, y con respecto al Atlético de Bilbao, terminó sexto con 44 el muy buen equipo de Valverde, que hay que felicitarlo porque está haciendo una gran campaña y aparte está en Europa League también, la verdad, hay que felicitarlo porque armó un muy lindo plantel y aparte tiene una continuidad de varios jugadores, ¿no? así que dicho esto, nos vamos a encontrar más tarde suscríbanse al canal, pongan me gusta en el video, comenten y compartan abrazo de gol, ¡chau!